Buenos Días Continuamos con más de la revista, pues ahorita tenemos a Becker Díaz, el es promotor cultural, pues nos va a hablar sobre los tres clásicos para leer, pues tal vez ustedes se preguntan de qué nos está hablando, pues Becker nos va a explicar un poco más. Buenos días. Buenos días, Darlene, ¿qué tal? Bien, comentanos un poco sobre este importante tema, tres clásicos para leer, ¿cuáles son? Claro que sí, bueno, primeramente hay que decir de qué estamos hablando cuando nos referimos a un clásico de la literatura, que por sí mismo un libro cuando nace, pues nace solamente siendo eso, un libro nuevo que se presenta a la gente para el escrutinio de cada uno de los lectores. Y cada lector que llega a ese libro es también el primer lector que llega a ese libro. Mientras no esté siendo leído, no está cumpliendo con nada. Un clásico viene siendo un libro que fue escrito de tal manera que marcó un hito en la época y llegó a trascender. Por ejemplo, La Ilíada, que es un libro antiguo, que es un libro que ha influido muchísimo en toda la literatura que se ha escrito a través de los años y que lo siguen leyendo de generación en generación en generación y lo van a seguir leyendo hasta que se acabe la historia del universo. Entonces eso vendría siendo un clásico. Y hablamos de la literatura universal porque abarca los grandes temas que se tocan en la literatura. El amor, el odio, la guerra, la humanidad, todos los grandes temas que tienen que ver con la naturaleza humana. Entonces, cuando uno se enfrenta a un clásico, generalmente uno piensa, voy a leer un libro grandote, pesado, un libro que me va a costar entenderle, pero no necesariamente tiene que empezarse a leer un clásico por lo más pesado. O sea, no tiene por qué empezar a leer los clásicos por La Ilíada y la Odisea o por La Divina Comedia. No es necesario empezar por allí. Como hemos comentado antes, como ya lo hemos hablado, se tiene que ir de poquito en poquito, aumentando la complejidad de lo que uno va leyendo. Yo hoy traigo tres clásicos que recomiendo para comenzar, que hay muchos, hay cientos y cientos de clásicos de la literatura, pero hoy me quiero enfocar en tres que a mi parecer son muy buenos y voy a dejar de lado el principito porque ya lo he mencionado antes que también es un clásico, pero son clásicos muy buenos que tocan grandes temas y que en mi vida personal me han impactado a través de la época. El primero del que me gustaría mencionar es El Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle, que es el primer libro en el cual aparece el gran detective este Sherlock Holmes. Entonces, él funda su novela o su serie de novelas policíacas con esta novelita, Estudio en Escarlata. Es muy fácil de leer, ocurre un crimen y vas ahí siguiendo a los personajes a través de la historia, cómo tratan de aunar las cosas, de conciliar las pistas y poder llegar a una conclusión. Y el mismo lector va intrigado, yo recuerdo que, a ver, creo que el libro tiene como 220 páginas o algo así, y me atrapó desde el primer momento, yo casi casi que lo termino de una sentada. A veces así le agarra a uno que está tan interesante el libro que uno no quiere ni comer. Quiere leerlo todo a la misma. Quiere leerlo todo de una sola y es una buena manera de enfrentarse a este tipo de libros. Entonces, ese primer libro, muy recomendado, Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. El segundo que me gustaría recomendar es, casualmente este que ando acá, que es Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Generalmente cuando uno escucha a Frankenstein, ah, es ese monstruo, es ese que aparece, no es él. En realidad Frankenstein es el doctor que le dio vida al monstruo. Y uno piensa en una historia de terror, uno dice, ah, es un libro de miedo, y para nada. En realidad cuando, y la misma autora lo dice, cuando uno entra, se adentra en el libro, sí encuentra partes góticas, partes tenebrosas. Sin embargo, es un gran estudio del alma humana, de la psicología humana. Yo no soy muy sensiblero con los libros, porque, como te he dicho antes, no soy muy de los romances, que este libro no es romántico. Y sin embargo, este libro me llegó a conmover profundamente, y estuve casi, casi que me soltaba llorar con el libro, por una parte de la historia que es bastante, muy, muy, muy sentida. Entonces, uno llega a empatizar con los personajes, se llega a dar cuenta y dice, ves, si esto me pudo estar pasando a mí, o cosas como esas. Es una gran novela, además escrita por una mujer, una de las grandes exponentes de la literatura universal, que fundó la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, Mary Shelley, y que como eran discriminadas en esa época, incluso al principio, trató de presentarlo con un seudónimo, para que no se dieran cuenta de que era una mujer la que lo estaba, la que lo había escrito. Y de tercero, me gustaría recomendar un librazo que es, no tiene ni cien páginas, y es parte de la literatura universal, un gran clásico, de George Orwell, que se llama La rebelión en la granja, que es un libro que nos invita a ejercer, a ejercitar el pensamiento crítico, mediante una fábula tan bonita como que unos animalitos en una granja se rebelan contra el dueño y comienzan a poner su propio sistema de gobierno, y después todo se les va a la porra. Ya, entonces es como esa alma humana se refleja a través de los animales. Tiene uno de los mejores finales que yo he leído en toda mi vida, y ese realmente se lo van a terminar en una sola sentada, no van a durar ni dos o tres horas leyendo el libro, y van a quedar con ganas de más. Y si quieren seguir leyendo a Orwell, después van a encontrar otros libros de él que son un poco más complejos, pero este es una excelente manera de adentrarse a la literatura universal, o a los clásicos, es un primer paso. Ahora, digamos, los jóvenes leen bastante los clásicos, o digamos esto está dirigido ya para una persona adulta. Bueno, es que eso es lo bello de los clásicos, que los hay en todos los géneros. Los hay desde la literatura infantil, por ejemplo, El Mago de Oz, es uno de los grandes clásicos de literatura infantil. También hay de romance, como Romero de Julieta podría decirse que es un clásico de literatura de romance, incluso en teatro. También está Orgullo y Prejuicio. Entonces hay para jóvenes, para adultos, para todo. Sin embargo, un adulto perfectamente puede leer un libro para niños, y encontrarlo rico, encontrarlo que le transmita algo. Ahí dicen El País de la Maravilla, cosas como eso. Entonces, para cualquiera. Los jóvenes sí los leen, lo que pasa es que al principio les tiene como miedo. La verdad es que cualquiera les tiene miedo, el mismo adulto tiene a veces como ese sesgo de que, ay, es que es un clásico, va a ser una lectura pesada. No es cierto. Eso depende del grado de interés que le pongan ustedes, y de qué tan avanzada sea su lectura. Bueno, así es interesante, porque otro día vamos a abordar otros clásicos que os vas a dar a conocer. Nosotras seamos por finalizar la revista, esperando que tengan un excelente día.